A continuación, Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. La travesía estadounidense en nuestro éxito simplemente no sería posible sin las generaciones de inmigrantes que han venido a nuestras costas desde todos los rincones del mundo. Lo decimos tan frecuentemente que, a veces, olvidamos lo que significa. Somos una nación de inmigrantes. El presidente Barack Obama celebró la fiesta del 4 de julio, la cual conmemora la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña, dándole bienvenida a un grupo de nuevos ciudadanos estadounidenses. La secretaria de Seguridad del Territorio Nacional, Janet Napolitano, administró el juramento de lealtad al grupo de 25 integrantes de las Fuerzas Armadas procedentes de 17 países. Inmigrantes estamparon sus firmas en nuestra declaración y nos ayudaron a lograr nuestra independencia, dijo el presidente Obama. Inmigrantes ayudaron a construir nuestras ciudades y tomaron las armas para preservar nuestra unión, para derrotar el fascismo y para ganar la Guerra Fría. Inmigrantes y sus descendientes ayudaron a fundar nuevas industrias e impulsaron la era de la información, desde Google hasta el iPhone. El presidente Obama hizo un reconocimiento especial a los nuevos ciudadanos procedentes de México, El Salvador, Bolivia y Guatemala, y reafirmó su compromiso con la inmigración legal para aquellos, y citamos, dispuestos a trabajar duro, a respetar las reglas y a cumplir con sus responsabilidades. La inmigración hace más fuerte a Estados Unidos, dijo el mandatario. La inmigración nos hace más prósperos. Y la inmigración posiciona a Estados Unidos para liderar el siglo XXI. Ninguna otra nación del mundo recibe a tanta gente nueva. Ninguna otra nación se renueva, se regenera a sí misma con las esperanzas, los deseos, el optimismo y el dinamismo de cada nueva generación de inmigrantes. Esto fue Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina.